Estamos en el Día de los Trabajadores Madereros, acompañando a esta organización sindical que tiene una presencia muy fuerte en Tigre. Realmente es una organización, un sindicato y un dirigente sindical que siempre nos acompañó en nuestra gestión de gobierno, acompañándonos también desde la política, facilitándonos siempre esta infraestructura para nuestros encuentros. La verdad es que tenemos un cariño muy grande por este sindicato, por eso estamos presentes acá, junto a toda la familia maderera. Es muy importante para los trabajadores madereros. Es el primer domingo de agosto. Lo que van a ver, van a ver un montón de compañeros, de trabajadores, algunos dirigentes que nos acompañan. Estamos muy bien, muy bien.